No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sala jugada Ahora toma una decisión, educa No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Eso vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves esa salla Ella candela, fuego, fire Mami, got that up, braced, that is And she knows she the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio le envidia pero ninguna le iguala Ella sabe bien quién es esa tigera de gala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo, el tatuaje del delfín Si bailas con ella te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, a tu sala, a jugar Ahora toma una decisión, educa No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami, got that up, please, that is And see no, see the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica hasta que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town La ventaja se adora Prendía, abusadora Parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidao, si bailas con ella, le dicen la destructora No para, me acorrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es la tiguera de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo, el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tú sabes la jugada Ahora toma una decisión, educada No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella candela, fuego, fuego, fire Mami, got that upgrade status And she knows she the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora Prendía, abusadora, parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella, le dicen la destructora No para, ya corrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es esa tigera de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo, el tatuaje del swing Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tú sabes la jugada Ahora toma una decisión educada No mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar So vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami, got that up, where's that is And she knows she the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora Prendía, abusadora, parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella, le dicen la destructora No para, me acorrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es esa triguera de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo, el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sala, jugá Ahora toma una decisión, educa No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver como tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami, got that up, please, that is And she knows, she the best